En otras cosas también hoy se conocieron nuevos detalles de la agenda que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, tendrá a su arribo a suelo guatemalteco. El próximo 17 de septiembre se estima que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, arribe a Guatemala a eso de las 11.30 de la mañana. El primer punto de la agenda será una reunión privada con el presidente Otto Pérez Molina. A decir de la Cancillería guatemalteca, el resto de presidentes de Centroamérica aterrizarán en suelo chapín a eso de las 13 horas. Los mandatarios serán trasladados hacia el Palacio Nacional de la Cultura donde participarán junto a Peña Nieto en un almuerzo ofrecido por el país anfitrión. Por la tarde el mandatario electo de México se reunirá de forma individual con los jefes de Estado de la región que asistan a la cita. Lucia Archila, Azteca Noticias.